Por el momento no se evalúa la posibilidad de la reapertura de gimnasios como así también de los locales gastronómicos, pero sí otras actividades que podrían flexibilizarse. Vamos a conocer cuáles son la conferencia de prensa que en estos momentos se está desarrollando en Casa de Gobierno sobre el estado de situación de pandemia de COVID-19 en Santa Fe. Escuchamos a la Ministra, a la Secretaria de Salud y al Ministro de Gestión Pública del Gobierno de Santa Fe. Buenas tardes a todos y todas. Hemos terminado hace unos minutos una nueva reunión del Comité Central de Emergencia, presidido en este caso por la señora Vicegobernadora de la provincia, en la cual estuvieron presentes los distintos integrantes del Poder Ejecutivo que conforman esta comisión, como así también representantes de la Cámara de Diputados, en este caso el doctor Pablo Farías, en reemplazo del ingeniero Miguel Lici, que no pudo asistir por cuestiones particulares. La reunión se desarrolló haciendo una evolución, una evaluación, mejor dicho, de la situación sanitaria de la provincia y a partir de las medidas de excepción determinadas en los últimos días, cuál es el estado sanitario de la provincia y cuál es la evolución que va a tener en este sentido el análisis de nuevas excepciones. Por otro lado, también se hizo un análisis de cuál es el nivel de actividad alcanzado en la provincia a partir de las decisiones adoptadas por el Gobierno Provincial y la valoración de los pedidos de nuevas excepciones recepcionadas por vía de los municipios comunes, de los comités departamentales e incluso de instituciones representativas de distintas actividades económicas y recreativas de la provincia. Le doy la palabra a Sonia para que nos dé detalles en cuanto a cómo ha ido evolucionando la situación de la provincia en materia sanitaria. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a evaluar la curva de casos, que es lo que a nosotros nos lleva a tomar todas las medidas epidemiológicas y a flexibilizar o no las diferentes actividades. En esta curva podemos evaluar claramente la cantidad de casos. Nosotros sabemos que el primer caso lo tuvimos el día 14 de marzo. A partir de ahí comenzamos a aumentar. Ustedes van a ver ahí el 20 de marzo. Para el 30 de marzo en las barras van a ver que fue el máximo pico. Que igualmente nunca despegó. Y a partir de ahí tenemos un achatamiento bastante interesante de la misma. Que el día 30 de abril con 243 casos. Un número muy bajo para una provincia de 3 millones y medio de habitantes. Comenzamos a tomar las primeras medidas de lo que es la cuarentena controlada. Ese día se comenzó a agregar las cobranzas a domicilios, talleres mecánicos, lavaderos. Pusimos también todo lo que tenía que ver con la obra privada en localidades de menos de 5.000 habitantes. Y con la clara excepción de Rosario, Gran Rosario, Santa Fe, Gran Santa Fe y la región de Rafaela. ¿Por qué? Porque en estos lugares habíamos tenido los conglomerados. Luego de esto seguimos viendo que la curva se sostenía totalmente plana, sin incremento de casos. Y es así como el 5 de mayo, y siempre con una lectura clara de los casos y de la curva epidemiológica, se agregan nuevas actividades comerciales. Y ahí comenzamos con los comercios mayoristas, minoristas, actividades liberales, lo que tenía que ver con podología, con metodología, incluso peluquerías. ¿Y qué dijimos? Esto por el momento va a quedar por fuera del Rosario, Gran Rosario, Santa Fe y Gran Santa Fe. Pero fue una apertura bastante importante la que hicimos el día 5 de mayo. Hoy, 20 de mayo, hacemos una lectura de lo ocurrido a 15 días. Ustedes saben que el tiempo de incubación de este virus es de 14 días. Entonces, a partir de la apertura del 5 de mayo, tomamos 15 días y hacemos una lectura que es hoy 20. De 244, hoy tenemos 249 casos, pero ninguno de esos casos ocurrió en las regiones donde estas actividades fueron flexibilizadas y donde estas actividades comerciales comenzaron a realizarse. Seguimos mirando la curva porque es muy interesante. El día 7 de mayo agregamos nuevas actividades que tenían que ver con actividad inmobiliaria, mudanzas, obras privadas, hasta 5 trabajadores. Pero esto también, Gran Rosario y Gran Santa Fe. Y el 11 de mayo finalmente lo hacemos en toda la provincia. Todas las actividades que habíamos habilitado el día 5 de mayo se habilitan en todo el territorio provincial. ¿Por qué el 11 de mayo se tomó esa medida? Y ahí volvemos a la famosa curva epidemiológica que seguimos tan de cerca. Porque la curva seguía totalmente aplanada y nos permitía, más allá de tener actividades en toda la provincia, con excepción de Rosario y Santa Fe, añadir estas actividades ya en Rosario y Santa Fe, porque además estamos libres de circulación viral. Entonces hoy, siguiendo esta curva, como yo les decía, que cada 14 días, en realidad semanalmente, pero cada 14 días podemos tomar nuevas medidas. El 5 de mayo, que hicimos toda la habilitación de actividades comerciales, liberales, en toda la provincia, exceptuando Rosario y Santa Fe, nos permite hoy, con la lectura de los casos actuales, que son 249, e incluso esos 5 nuevos casos tienen nexo epidemiológico, con personas en contacto en provincia de Buenos Aires, que tiene alta circulación viral, y por otra parte, no se produjeron en esta región, sino solamente en Rosario, podemos tomar nuevas medidas. La región, de que el 5 de mayo generamos actividad comercial, hoy 20 de mayo, tenemos una curva totalmente plana, por lo que vamos a tomar nuevas medidas, que el Ministro va a comentar. Bueno, se ha dispuesto que para toda la provincia, excepto las ciudades de Santa Fe y Rosario, está habilitada la salida recreativa en los siguientes horarios. De 8 a 10 y de 18 a 20 horas, mayores de 15 años y hasta 64 años inclusive. De 11 a 14 horas, menores de 15 años, acompañados por un adulto. Y de 15 a 17 horas, mayores de 65 años. Esto, como les decía, va a estar vigente para toda la provincia, excepto la ciudad de Santa Fe y Rosario. A partir del diálogo que estamos teniendo con ambos intendentes, y a partir de la evaluación que vamos a hacer de los resultados, que den los testeos que se están dando en estas dos grandes ciudades, vamos a definir en el resto de la semana cuáles son las particularidades que podrían tener en los próximos días la habilitación de salida para estas dos grandes ciudades. En este sentido, vamos a tratar de ser respetuosos de las decisiones de ambos intendentes, los cuales tendrán que definir las condiciones y las particularidades, sobre todo en qué lugares estarán permitidos o prohibidos para el desarrollo de estas salidas. Queda claro que esto siempre debe ser dentro del marco de las recomendaciones que da el Ministerio de Salud y que particularmente les va a detallar Sonia. Bueno, esta habilitación de salidas recreativas, como aclaró el Ministro, por el momento, y aclaro solamente por el momento, estarían exceptuadas en Rosario y Santa Fe, que se van a entablar las conversaciones pertinentes con ambos intendentes para posiblemente a partir del viernes... Bueno, los anuncios hechos entonces desde el gobierno de la provincia, salidas recreativas autorizadas en toda la provincia, a excepción de Santa Fe y de Rosario, donde seguramente en estos días y posiblemente para el fin de semana, después de evaluar el comportamiento social, por eso es tan importante que mantengamos el aislamiento, que seamos respetuosos, que nos cuidemos entre todos, para poder ganar entonces una salida recreativa en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Tal vez para el próximo fin de semana o para el cierre de esta semana, podrían anunciarse entonces a la autorización también de salidas recreativas en Santa Fe, donde se evalúa otra de las posibilidades, poder, por ejemplo, salir a caminar, a correr, en cercanías de tu domicilio, no ocupando espacios públicos para que no haya mucha gente. Así que esperemos entonces a ver cómo será el resultado de las reuniones que mantendrán con los intendentes de Santa Fe y Rosario durante todos estos días, para ver si podemos entonces en Santa Fe ganar una salida recreativa. Por eso es importante que todos cumplamos nuestro papel, nuestra función de cuidarnos entre todos.